Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y te doy las gracias por tomarte este tiempo para ti. En el día de hoy te compartiré la segunda parte de la reseña del libro El Secreto. Este libro fue escrito por Rhonda Byrne y analiza la denominada Ley de la Atracción, una teoría formulada por el abogado estadounidense William Walker Atkinso, autor también de La Ciencia Mental. Puedes encontrar mi primer vídeo de esta reseña en el vértice superior derecho de esta pantalla. Ahora sí, continuamos con este resumen. Los poderosos procesos de la gratitud. Es imposible atraer más cosas a tu vida si no estás agradecido por lo que tienes. ¿Por qué? Porque los sentimientos y pensamientos que emites cuando no te sientes agradecido son emociones negativas. Tanto si son celos, resentimiento, insatisfacción como sentimientos de no es suficiente, esos sentimientos no pueden aportarte lo que quieres, solo pueden devolverte más de lo que no quieres. Esas emociones negativas están impidiendo que lleguen cosas buenas a tu vida. Si quieres un coche nuevo pero no te sientes agradecido por el que tienes, esa será la frecuencia predominante que estarás enviando. El poderoso proceso de la visualización La razón por la que la visualización es tan poderosa es porque a medida que creas imágenes en tu mente, viéndote con lo que quieres, estás generando pensamientos y sentimientos de tenerlo ahora. La visualización no es más que el pensamiento enfocado, condensado en imágenes que crea sentimientos igualmente poderosos. Cuando estás visualizando, estás emitiendo esa potente frecuencia en el universo. La ley de la atracción captará esa poderosa señal y te devolverá las imágenes tal como las has visto en tu mente. En este canal armé un ejercicio de manifestación para principiantes con el que puedes comprobar esto. Te dejo el enlace en el vértice superior derecho de la pantalla para que lo compruebes tú mismo. El secreto y el dinero Para atraer dinero, te has de enfocar en la riqueza. Es imposible atraer más dinero a tu vida cuando sientes que no tienes suficiente, porque eso significa que tienes pensamientos de carencia. Enfócate en que no tienes suficiente dinero y crearás muchas más situaciones de carencia del mismo. Has de enfocarte en la abundancia de dinero para que éste venga a ti. Debes emitir una nueva señal con tus pensamientos y ésta debe ser que actualmente tienes más que suficiente. Realmente, has de recurrir a tu imaginación y fingir que ya tienes el dinero que necesitas. Es muy divertido hacerlo. Mientras finges y juegas a pretender que tienes dinero, observarás que en el acto te sientes mejor respecto al mismo y en cuanto te sientas mejor, éste empezará a fluir en tu vida. Dar es una acción muy poderosa para atraer más dinero a tu vida porque cuando das, estás diciendo, tengo suficiente. No te sorprendas cuando te enteres de que las personas más ricas del mundo son los grandes filántropos. Donan grandes cantidades de dinero y al dar por la ley de la atracción el universo se abre y les inunda devolviéndoselas multiplicadas. El secreto y el mundo No puedes ayudar al mundo enfocándote en las cosas negativas. Cuando te enfocas en las cosas negativas del mundo no solo las amplías sino que aportas más negatividad a tu vida. Cuando aparecen imágenes de algo que no quieres de ti depende cambiar tu forma de pensar y emitir una señal nueva. Si se trata de una situación mundial no eres impotente tienes todo el poder enfócate en que todas las personas sean felices enfócate en la abundancia de comida ofrece tus poderosos pensamientos a lo que es necesario. Tienes el poder de dar mucho al mundo emitiendo sentimientos de amor y bienestar a pesar de lo que esté sucediendo a tu alrededor. El universo se le ofrece todo a todas las personas a través de la ley de la atracción. Tienes la capacidad de elegir lo que quieres experimentar. ¿Quieres que haya suficiente para ti y para todos? Entonces elige eso y sé consciente de que hay abundancia de todo. Hay una reserva ilimitada y hay mucha grandeza. Todos tenemos la capacidad de conectar con esa reserva invisible a través de nuestros pensamientos y sentimientos y traerla a nuestra experiencia. Elige para ti porque eres el único que puede hacerlo. Has de rellenar el espacio de la pizarra de tu vida con lo que desees. Si lo has rellenado con equipaje del pasado es hora de hacer limpieza. Borra todo aquello del pasado que no te sirva y da las gracias porque te ha conducido a donde te encuentras ahora y a un nuevo comienzo. Quédate con una pizarra en blanco y empieza de nuevo aquí y ahora. Descubre tu felicidad y vívela. La tierra cambia su órbita por ti Las mareas suben y bajan por ti Los pájaros cantan por ti El sol sale y se pone por ti Las estrellas brillan por ti Todas las cosas bellas que ves todas las cosas maravillosas que experimentas existen por ti Mira a tu alrededor Nada puede existir sin ti No importa quién creyeras ser Ahora conoces la verdad de quién eres realmente Eres el amo del universo Eres el heredero del reino Eres la perfección de la vida Y ahora conoces el secreto Esto es todo por hoy Quiero darte las gracias por dedicarte estos minutos para tu crecimiento y desarrollo personal Si aún no estás suscrito al canal este es el momento para hacerlo y activar la campana para que te informe cuando publico nuevas meditaciones ejercicios de motivación desarrollo personal decretos métodos de manifestación y atracción Te propongo que compartas esta reseña del libro El secreto a alguna persona que la pueda estar necesitando Recuerda que todo lo que compartimos nos regresa multiplicado El universo es infinito Vivir en agradecimiento y compartir es de grandes Hasta la próxima